Así comenzó todo. En el año 1500 a.C. o tal vez sea el 5000 millones de años, empezó a salir el primer marsupial. Dentro de poco lo vamos a ver cómo hacía. Así hizo para salir del agua. Y después de un momento a otro empezó a surgir el gran terror. ¡Guajá! ¡Ah, ah, ah! Quería... ...lambistiar al nuestro pequeño marsupial. ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.